Luego de una misa de apertura a las 8 y 30 de la mañana, este miércoles 1 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros saldrá en su primer recorrido procesional por las diversas partes de nuestra ciudad. En los recorridos tradicionales vamos a recorrer las mismas instituciones, Centro Cívico, los recorridos tradicionales el 18 y el 19, y con respecto al día 31, primero, que son los más innovadores, va a recorrer todo el sector Santa Inés, que es un nuevo sector que va a entrar al Señor de los Milagros. Efectivamente, va a visitar todos los hospitales, el Hospital Árviz, La Sarte, Regional, los tradicionales de los recorridos del medio de octubre, y con respecto a este año va al Distrito del Porvenir, un nuevo recorrido en peregrinación al Distrito del Porvenir. La Sagrada Imagen recibirá el homenaje de la Municipalidad Provincial de Trujillo, del Hospital Belén del Colegio Santa Rosa, y visitará las iglesias San Francisco, Santa Cruz, San Agustín y la Catedral. Asimismo, por primera vez visitará el Distrito del Porvenir. A pedido de los mismos moradores, a pedido de la comunidad parroquial, nos han solicitado que el Señor vaya en peregrinación este año, ya que después de cinco años el Señor vuelve a salir en peregrinación, y también en el sector del Manciche. También la Hermandad Menor recorrerá las calles de Trujillo con un anda más pequeña, en señal de un acto de fe, evento religioso importante para los cristianos católicos.